El Instituto Electoral de Michoacán inició el conteo final de la elección a gobernador en donde el abanderado del PRI Fausto Vallejo lleva una ventaja de 2.7% sobre María Luisa Calderón Hinojosa, candidata del PAN Nueva Alianza. Aunque la atención estará centrada en la votación del nuevo mandatario, existen dos distritos y nueve municipios en donde existe una cerrada competencia menor a un punto porcentual, por lo que se llevará a cabo un conteo voto por voto. Se espera que tras los resultados el PAN presente una impugnación. En otra información, la Secretaría de Salud en México liberó hoy nuevos registros de medicamentos genéricos entre los que se encuentra la popular sustancia sidelnafil, mejor conocida como Viagra. La dependencia también liberó las patentes para tratamientos de cáncer de próstata, presión arterial y esquizofrenia. Continúe con la programación de México TV. ¡Gracias!